hola hola mis amores bellos del signo de virgo sol luna ascendente y venus y aquí está una ley linda en el nícarot para hacerte una lectura rapidita ok vamos a chequear cuáles son los mensajes que te traen tus guías en el amor o sobre tu persona especial muchísimas gracias a esos amores bellos que ya son parte de esta familia y gracias a los nuevos ok esto va a ser una lectura rápida la mini lectura dice cree en lo imposible que la suerte está de tu lado energías de sagitario bueno yo de por sí la palabra suerte la creo y no la creo porque siento que de cierta manera la suerte lo hace uno pero lo que te está queriendo decir aquí es que a lo mejor tú has estado dudando de que hay algo aquí que se te va a dar un milagro con esta persona especial o tal vez si tú estás esperando el amor si estás esperando a la persona esa ideal están diciendo aquí que no pierdas las esperanzas porque créeme que lo que tú has querido viene para ti muy pronto sabes que las lecturas mías a veces se bueno pues hasta un año en darse pero si estás acá no es por casualidad o sea tu mensaje aquí es cree en lo imposible de que tienes aquí las cosas que se van a empezar a mover a tu favor o en estos momentos ya se están moviendo a tu favor aunque a veces no estás viendo esto todavía manifestándose en el 3d me habla de que aquí hay alguien que quiere tomar un nuevo comienzo contigo un paso de fe si esto es alguien que ya tú conoces esta persona quiere dejar todo atrás para venir hacia ti va a desafiar incluso cualquier arregla o algo así o sea obviamente desde la manera segura no cayendo presa ni nada pero viene hacia tímida viene con toda la valentía de luchar por ti ok porque quiere todo contigo quiere tomar acción siento que es una persona que hasta ahora a lo mejor que tú sientes que es un poco loco o loca como que a lo mejor es una persona que viene con toda la pasión del mundo toda la terminación del mundo luchar por esto porque siente que puede hacerlo pero a veces tú crees que esta persona como que es demasiado inmadura o demasiado impulsiva puede que haya una diferencia de edad entre ustedes acá pero es que esta persona como que está llena de pasión aquí por tomar el control de esta situación y yo veo que aquí tú le vas a poner un poco de freno como querer un poquitico que esto sea un poco lento o esta persona va a presentarse a ti como si fuera una amistad pero en realidad o esto va a crecer rápidamente o aquí yo veo de que esta persona quiere algo serio contigo puede que esto comience como una amistad de relación oculta sexual o simplemente una amistad así de mucho coqueteo pero se va a transformar esta persona te ve a ti como demasiado bueno para ser verdad puede ser que estés lidiando aquí con un libra o tauro también tengo aries esta persona se pone nerviosa alrededor de ellos se siente de cierta manera en desventaja no sé si es que tiene algo que tiene que ver con su autoestima o de alguna manera hay algún nivel aquí por ejemplo que a lo mejor tú seas tengas tu vida ya hecha o tengas tu vida resuelta y esta persona no se vea a la par pero me está hablando de que igual va a querer luchar por esto que es una persona que no se va a rendir puede que esta persona sienta que tú tienes otras opciones pero esta persona es como que se va a rezar y dice ah me voy a lanzar de todas maneras a conquistar a Virgo a ver qué pasa y no voy a rendirme tan fácil te le encantas tiene mucha pasión hacia ti sexualmente sobre todo si ustedes han tenido intimidad esta persona te le encanta sexualmente y si no pues te desea muchísimo puede que también estén ligando con capricornio me está hablando de alguien que te piensa obsesivamente esta persona quiere estar contigo y quiere tomar riesgo por ti quiere que o sea lo que sea que signifique esto esta persona se quiere lanzar por ti quiere tomar un riesgo y lanzarse por ti veo que es alguien que si ustedes han tenido algún conflicto quiere arreglar las cosas o si hay distancia entre ustedes esta persona quiere viajar está pensando constantemente cómo puede lograr esto contigo sale la cabeza de esta persona tú estás en su cabeza constantemente porque es alguien que está queriendo estar contigo estar cerca de ti y está piensa y piensa y piensa sobre esto definitivamente esto es algo que si va a tomar un poco de tiempo va a tomar un poco de balancear un poco aquí las energías masculinas femeninas y también me habla de que a lo mejor ustedes son de dos mundos diferentes puedes que estén en diferentes países en diferentes religión también uno tenga hijo el otro no sea como que son diferentes pero a la vez son iguales y aquí el punto están como que mezclar esto no como que esto se pueda dar me está hablando de que esta persona quiere un compromiso contigo esta persona se sigue presentando a ti como una persona un poco en madura sólo puede que hay una diferencia de edad aquí entre ustedes o me habla de que esta persona siente que tienes otras opciones también y le da un poco de miedo como que perderte por eso te quiere como conquistar es una persona que te quiere con dominar de cierta manera también sexualmente puede que se esfuerce más en mostrarte que sexualmente te puede complacer porque siente que así es como que se siente como más como y se siente como en desventaja pero siente que con esa parte no la parte sexual pues te puede como enamorar te puede como tener allí ok y me está hablando de que es una persona que a veces tú sientes que te confunde o esta persona se siente confundida pero es porque es un poco inmadura esta persona no sabe cómo manejar lo que está sintiendo lo que está viviendo pero si tiene sentimientos a causa o por lo menos quiere actuar o sea es una persona que piensa mucho en ti siente que tú eres su destino esta persona se va a lanzar al destino va a tomar un paso de fe al destino fíjate están diciendo si es así eres tú quien está diciendo que te lances que no tengas miedo y creas en lo imposible o esta persona está en esta energía donde está diciendo me voy a lanzar porque esto se va a dar o sea yo confío en esto se está lanzando así como si fuera un muchachito de escuela enamorado por primera vez ok y viera bien hacia ti aquí me habla de viajes ok me habla de acción me habla de de victoria sobre todo muchísimos cambios con muchos arcanos mayores el emperador guau y la emperatriz mira esta persona va a salir de un sota a un emperador o sea que esto va a comenzar como una vista y esta persona se va a convertir o quiere elevar sus vibraciones porque quiere proveer para ti quiere ser tu energía opuesta o sea quiere ser complementarse siente contigo se complementa perfectamente bien esto puede ser una conexión de llama o alma gemela y si hay distancia quiere unirse a ti quiere compromiso contigo es una conexión espiritual fuertísima aquí yo veo que esta persona tiene dones espirituales y se va a dejar guiar por su intuición y yo veo que esta persona es alguien que no te puede soltar a veces actúa un poco hermética y por eso es que tú también te confundes porque hay veces que esta persona no te dice lo que está pensando lo que está haciendo lo que está planeando o tú sientes que te recoge de pronto la energía y a ti eso te causa cierta confusión pero esta persona siente que ustedes son el amor de la vida del uno al otro guau mira esto virgo definitivamente esta persona siente que ustedes están destinados a estar juntos que son llamas o almas gemelas mira definitivamente quiere colaborar contigo quiere venir hacia ti es como que lo que tú siempre has esperado ya está viniendo hacia ti en este momento puede caer un silencio o tú sientes que esta persona te ha recogido las energías y eso lo que te causa tiene un poco de inseguridad o tal vez eres tú porque el ermitaño es energía de virgo ok tal vez eres tú que le ha recogido la energía esta persona está un poco confundido confundida pero me habla de que esto ha sido para cerrar un ciclo como para cerrar ya con broche de oro o sea para completar de sanar para luego poder avanzar porque si veo aquí que esta persona va a tomar una decisión de venir hacia ti porque siente de que no hay nadie más en esta vida para él o ella que no sea tú y va a luchar con todas por ti está hermosísimo esto si tú me dices a mí no pero yo no tengo a nadie pues esto puede ser en que viene entrando tu vida ahora si es alguien nuevo todo esto que estoy dando aquí pues se va a demorar un poco o sea no es que vas a conocer la persona y mañana se van a casar pero si es una persona que está destinada a estar contigo las cosas se van a mover progresivamente pero van a avanzar ok bueno si tú quieres confirmar esto de manera personalizada pues te invito a que vayas a nadirin tarot puntocom allí vas a encontrar en la parte de abajo de la página un chat donde puedes hacer clic seguir los pasos que te va a guiar ahí el robocito merlin y te va a transferir a una tarotista que te puede atender inmediatamente incluso te puede marcar telefónicamente desde el mismo chat o puedes llamar a los números en pantalla o allí también vas a tener la opción para que confirmes una cita a futuro de un vídeo grabado o un vídeo chat así que te vemos por allá y si te interesa aprender a leer el tarot te invito a que hagas el curso conmigo que inició marzo 5 y es un curso bien extenso no es nada así de que aprenderás solamente lo significado el tarot vas a aprender muchísimo así que te espero por allá puedes reservar o confirmar tu registración en academia punto tribuyanos puntocom ha sido un placer leer tu energía en el día de hoy muchísimas bendiciones y nos vemos en la próxima bye